Mi relación con este filme es extraña, lo que estás viendo en pantalla fue mi primera reacción y a pesar de sus grandes fallas, cuando la vi por primera vez, admito que la disfruté Dicho eso, si bien estoy mayormente de acuerdo con mi yo del 2016, creo que la nota que le di fue bien desacertada Por eso es que siempre he dicho que las notas y clasificaciones no son importantes en una reseña Son solamente una herramienta visual para que la gente más o menos entienda cómo tú te sientes sobre el filme Pero lo importante es lo que uno dice realmente, el contexto de esa nota Pero ya que estrenó The Suicide Squad, vean la reseña Decidí revisitarla y aprovechar para ver el extended cut, ¿por qué no? Es como si intentara viajar en el tiempo para revalorar la película Para mi sorpresa, disfruté mucho más esta película de lo que esperaba Pero tengan en cuenta que eso no es mucho decir porque esperaba odiarla Y no hay cosas que me gustaran de esta película Así que no la odié, pero tampoco un buen filme Es importante aclarar que estoy bien consciente que esta versión no es la visión del director Sino la de Warner Bros Quien le dio la película a un estudio que corta trailers para que cortara el filme Porque es una buena idea El primer acto de la película, uno competente y por lo más que disfruté Ver a los personajes, su introducción, su backstory Cómo llegaron, ¿verdad? Donde Amanda Waller, el tono, la música Todo eso a mí me gustó Está un poquito heavy-handed, un poquito pesado el ritmo narrativo Pero tengan en cuenta que están introduciendo sobre 5, 6, 7 personajes Más el concepto de la historia Cosa que se beneficia de Suicide Squad Porque ya sabes el concepto, empezamos Will Smith como Deadshot y Viola Davis como Amanda Waller Son un casting perfecto Ambos tienen las mejores escenas de la película Y por mucho son mis personajes favoritos Joel Kineman sigue siendo la sorpresa Y el actor más infravalorado en esta franquicia Me hubiera gustado ver un poco más de él Creo que el filme no explora totalmente su relación con la doctora Moon Y sobre todo tras ver de Suicide Squad En donde su personaje se queda rezagado Para darle protagonismo a los demás y a los chistes Esta película tiene un buen arco de historia que lamentablemente carece de impacto Porque no se explora No tiene la suficiente exposición ni desarrollo Como para que destaque Como realmente yo sé que puede destacar Cuando salió Bad Flake fue freaking awesome Es bien interesante ver esta película Sabiendo que hay otra versión Y identificando como que donde el estudio metió las manos Y como la dirección totalmente cambió De las manos de Ayer a las manos de Warner Bros Si bien me encanta el casting de Margot Robbie como Harley Quinn La encontré insufrible y demasiado porno Pero poco a poco me fui encariñando con ella Y sé que esa era la intención Ok, vamos a hablar de Jared Leto como Joker Su diseño no me gusta En especial los tatuajes El tatuaje de Damage en la frente Es súper estúpido y súper obvio Está ridículo Y sí, sí, sí Yo sé que hay versiones en los comics que tienen tatuajes Y yo sé todo eso Pero es que simplemente no me gusta como se ve Hay cositas que me gustan Como los dientes rotos Hace sentido Estando 20 años en Gotham Él también ¿Cuántas veces Batman le ha partido la cara? Pues obviamente En una versión realista Pues el Joker no tendía dientes Porque Batman se lo ha volado al paso de los años Sin embargo Siempre he dicho que los tatuajes se podían justificar Si estos solamente eran visibles Desde el punto de vista de Harley Quinn Así como la escena de Sixer Squad Que está bien noosa En donde vemos a Harley Quinn Como ya ve las cosas Pues hubiera sido bien cool Que este diseño del personaje de Joker Hubiera sido con estos tatuajes Porque así es que ella lo quiere ver Y que cuando hubieran tomas Desde el punto de vista de otro personaje Lo viéramos como un Joker más tradicional Así también le daban la oportunidad Al futuro Si se quería cambiar el diseño del personaje Hacerlo Sin dejar de hacer Una versión más gánster Del mismo Ahora Para los haters De Leto Esto no les va a gustar A mí Me gusta la idea Que trataron de traer Con esta versión del personaje Por ejemplo Siempre he encontrado Esta escena Bien incómoda Y efectiva Lamentablemente El mayor problema Que tiene el Joker En esta película No es su diseño Eso afecta visualmente Pero no es su diseño No es la actuación De Jared Leto Es la historia Que tiene En este filme En este filme El Joker Está 100% Enfocado En su relación Con Harley Quinn Cuando la historia De este personaje 100% Debió estar enfocada En cómo Harley Quinn Cree que es su relación Versus Cómo realmente es Y el personaje En el Joker Debió estar 100% Enfocado En Batman Hay muchas escenas Que me gustan En el primer acto Pero esta de Enchantress Es toda una genialidad Sé que esta es una opinión Poco popular Pero los primeros 30 minutos De Suicide Squad Narrativamente Y solamente Narrativamente Son ligeramente mejores Que los de De Suicide Squad Pero también tengo que decir Que visualmente Cinematográficamente Efectos visuales Dirección De Suicide Squad Es superior En toda la película Pero en estos primeros 30 minutos en particular En otras palabras Prefiero el tono De este primer acto Verso el de De Suicide Squad Pero la ejecución De De Suicide Squad Es mejor Que el de La primera Mucho de lo positivo Que tiene el primer acto Se da por el inodoro A los 35 minutos Con 3 segundos Cuando aparece El innecesario Y genérico Personaje CGI Original El hermano de Enchantress Que claramente Es un rediseño De Steppenwolf Ya que originalmente En el Elder Scott Era Steppenwolf Quien iba a salir Como el gran villano final Y después Es que iba a salir En Zack Snyder's Justice League Digo en Justice League Lo que pasa es que Warner Bros. la cagó Así que gracias Warner Bros. Por sustituir a Steppenwolf Por esto Y luego por esto Gracias Hablando del Elder Scott Hay varios momentos En donde Amanda Waller Y otros personajes Mencionan Que ella no es la única Que está buscando Crear un equipo Y obviamente por la escena Post-credito Sabemos que Bruce Wayne Está buscando hacer la liga Pero a mí me está Que la referencia Esencial A Lex Luthor Que está tratando También de hacer Su Legion of Doom Eso me parece Intrigante Porque si lo hubieran Ejecutado Como estaba planeado El universo Se hubiera sentido Tan cohesivo También Lo que está haciendo Enchantress En la película Una máquina Pero se nota Es obvio Que lo que estaba tratando De hacer Era un boom tube Para transportarse Que lo vemos Constantemente En Zack Snyder's Y en esta película Es como que tan lazy Que cambiaron ese concepto Para hacer una máquina Y después ella bailando Ahí Pero lo más que me interesó Es que Incluso con el hermano El diseño de Enchantress Se nota Que tiene una conexión Con Darkseid Y Apocalypse Y yo quiero ver eso Release de Ayer's Cut Volviendo a la película A las 41 minutos Y 56 segundos Tenemos nuestro primer vistazo De esta cosa Gracias Warner Bros Aquí en adelante La edición está All over the place Las elecciones musicales Son vagas Y los reshoots Son dolorosamente obvios Demasiado tarde Vemos la introducción De Katana Que por cierto Sigue siendo mejor Que la de Ronin Pero le falta historia Se sabe que le falta historia Y yo sé que en el Ayer's Cut Enchantress le encanta Y al final Parte del último acto Es el Suicide Squad Peleando contra Katana En esta película El personaje Pues desperdiciado Lo mismo puedo decir De Captain Boomerang Y de Killer Croc Que por cierto Con esta película Ganaron el Oscar La mejor maquillaje Y peluquería De la misma forma Diablo Y Rick Black Tienen arcos de historias Que son emocionales Que se podrían convertir En el corazón del firme Pero igualmente Estos arcos de historias Son desperdiciados Y después Diablo Sale diciendo Uno lo compra Porque no hemos visto La película En donde Esa línea Haga sentido Y por cierto En el Standard Call La escena del bar Hay cosas que hay que cortar Esa escena No puede ser tan larga Porque de momento Entra Rick Black Cinco minutos después Y se siente bien off Estuvo todo el tiempo Fuera esperando Casi a los 58 minutos Somos introducidos A los Minions De esta película Y no importa La versión que sea Hubiera sido mejor Zombies Straightforward Zombies Si el diseño Está cool No me importa Zombies Ya Vete por la fácil Dicho eso Esta escena Está cool I guess Un poquito oscura Que es una de las quejas Que tengo sobre La película en general Que se ve demasiado oscura So me encantaría ver Si hay un color correction En la versión de David Ayer Pero Especialmente Decide irse 8 minutos En el pasado Para mostrar Lo que están haciendo Los demás personajes Esta película Hace lo mismo Pero con flashback Es el mismo problema Lo único que en esta película Sale 4 o 5 veces Y necesariamente Más todos los demás problemas Que tiene la edición O sea Es super annoying Esta película Molesta pensar en ella Más que verla Una vez Puede ignorarla Puede estar en el teléfono Y eso Pero Pensar en ella Es Es frustrante Porque se sabe Que hay una mejor película Dentro de ella Dentro de todo lo malo Hay cosas interesantes También esta escena De Diablo En donde Deadshot Lo empuja Y lo vemos Eso sigue siendo Una escena bien lograda O sea Aunque la película Que está alrededor De la escena No sea buena Esta escena Está bien lograda Mientras suben Una escalera Nuevamente La trama para Para mostrarnos Más flashbacks De Harley Quinn Y Jared Leto Con música Tan buena Como la de 58's of Grey O 365 días Y es aquí Entrando el tercer acto Que puedo definir Cuál es el problema Con esta versión De Suicide Squad El problema principal Que tiene este corte Es que el filme Se siente Repetitivo El filme se repite Así mismo Vemos a A los del Suicide Squad Ser sacados Para probarlo Y después los vemos Ser sacados Para irse Vemos tres helicosteros Cayendo El Suicide Squad Hace su misión Y después tiene que hacer Otra misión O sea Es un filme Que se siente Tan repetitivo El segundo acto De esta película De esta versión Es lo que destruye Totalmente cualquier posibilidad De que uno crea Empatía Conexión Con los personajes Es malo O sea Es malo Como está construida La estructura De esta película Es malísima En un mundo perfecto Que no lo es Porque Warner Bros. No sabe hacer nada Con el IP Que tiene En un mundo perfecto Veríamos una película En donde salgan Deadshot Bloodsport Y Deathstroke Mano Tiene oro en la mano Si no sabes Que hacer Que tu IP Cuando finalmente Llegamos a nuestra Batalla final Enchantress Intenta Manipular a los personajes Haciéndolos ver Una versión ideal De su vida Y me parece fascinante Que sea el personaje De Diablo Que por su culpa Sea el primero Que rompa Esta visión Esta ilusión Y eso demuestra Que hay una profundidad En este personaje Que existe Pero que no vimos En esta versión Básicamente el filme Termina con Amanda Waller Enviándolos a todos De nuevo a la cárcel En otras palabras Todos felices para siempre Menos el público El elenco es bueno Y la historia tenía potencial Pero la desaprovecharon El posible impacto Emocional y psicológico De sus personajes Se deja a un lado Para hacer chistes Trichut Y estilo Sobre sustancia Entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le doy A Suicide Squad Extended Cut Una C Menos Nota dada Esta película Me entretiene mucho Y Y a pesar de lo mala que es Es una que volvería a ver Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¿Puede? No te pierdas de la campana No te pierdas en el canal No te pierdas de la campana Gracias.